Música Ahí tenemos los caballos de la siguiente carrera 10.40 Bien, mañana 10.40 Agarro picos y fagas, bala y agua 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 Agarro picos y fagas Baja Agarro picos y fagas Tenía pintado un zarape en su enanca Que el morito de su pelo natural Estaba bien marcadito cuando el sol iba cayendo Se le veía muy bonito Don Chevo un fierro lo trajo por Perrinton y Amarillo Por Dachy, por Garden City, Manuel Fierro Trae el cuido en las riendas Pepe Mesa Y el señor Carlos Portillo En Kansas jugo en un derby